Hola a todos, mi nombre es Patricia Demut y soy responsable de la unidad de asesoría académica y tecnología educativa de la Facultad de Medicina. Con esta unidad conformamos un equipo interdisciplinario compuesto por asesores disciplinares del campo de las ciencias de la salud, asesores pedagógicos y asesores vinculados a la informática. ¿Qué logros tuvimos este año? En primer lugar, los trabajos que venimos realizando tienen que ver con el asesoramiento disciplinar, el diseño y el desarrollo curricular y la formación docente. Las secretarías de la facultad, el decanato, el consejo directivo y los equipos docentes reciben habitualmente asesorías de nuestra área. También la colaboración en procesos de acreditación y de reconocimiento y validez nacional de títulos. La orientación a los diferentes cuerpos académicos de las carreras de grado y de posgrado. En nuestra unidad de asesoramiento tenemos permanente vinculación con la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria y con la CONEAU. En tercer lugar, trabajamos sobre la formación docente. Asesoramos y capacitamos a los equipos de manera personalizada, al cuerpo académico en forma general, tanto en la formación de posgrado como capacitaciones específicas de la facultad. ¿Qué logros nos enorgullece compartir? Hemos seleccionado específicamente cuatro. En materia de acreditación, el acompañamiento en la acreditación nacional e internacional de la carrera de licenciatura en enfermería. El acompañamiento en la acreditación de la carrera de especialización en infectología y la reciente aprobación de la carrera de maestría en educación virtual en ciencias de la salud completamente en modalidad a distancia. En materia de carreras nuevas de grado, hemos acompañado al diseño, la presentación y la obtención del reconocimiento oficial y validez nacional de la carrera de licenciatura en obstetricia como ciclo de complementación curricular. Entre nuestros logros también está la formación docente. Hemos desarrollado clínicas de buenas prácticas de evaluación con grupos reducidos de profesores interesados en diferentes estrategias evaluativas. A su vez, hemos trabajado ya en el segundo año del desarrollo del proyecto de buenas prácticas de evaluación en la aula inversa y venimos trabajando ya en varios ciclos de diplomaturas educativas para docentes de nuestra facultad y de otros niveles. Por último, queremos compartir que en materia de investigación nos encontramos en nuestro tercer año del proyecto de investigación sobre percepciones y rendimiento académico de estudiantes de estudiantes de la Facultad de Medicina aprobado por el Consejo Superior de esta universidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué objetivos planteamos para la próxima gestión? Estamos convencidos en la necesidad de profundizar en políticas de formación docente, continuar con la investigación educativa y permanecer en el asesoramiento institucional. Somos reforma, somos pedagogía.